Durante esta Semana Santa, la Policía Nacional desplegará unos 14.000 oficiales. Para el sociólogo Miguel España, afirma que en Nicaragua las estadísticas sobre los accidentes de tránsito se han elevado, por lo que se debe de crear un plan vial donde incluyan a los diferentes sectores para, de alguna manera, disminuir dichos accidentes. Pero también debe de ser un plan de educación a la ciudadanía y no solo un plan recaudatorio, ¿verdad?, en estas fechas. Por lo tanto, debe ser un lado positivo que sería mucho mejor si antes de la Semana Santa, antes y durante y posterior a la Semana Santa, se dé en el marco de una estrategia de educación vial, de educación vial a todo en coordinación con diferentes instituciones como la Cruz Roja, como la Iglesia misma, que la Iglesia misma tiene un gran poder de comunicación y de persuasión y también los medios de comunicación que apoyen esta pandemia, esta nueva epidemia que se está elevando cada día más en Nicaragua, como son el tema del accidente, digamos, automovilísticos viales en Nicaragua, que deja mucho luto en las familias nicaragüenses. Así que está bien esto desde un punto de vista positivo, pero en el marco de una educación vial, ¿verdad?, que tenga en consideración estos elementos que hemos planteado en este momento. También agrega que este plan se puede entender de otra manera como una estrategia de cara a abril de un tercer aniversario de la rebelión del 2018 para evitar que la oposición se manifieste. La idea, entonces, en este despliegue policial también, digamos, prevenir el hecho de que grupos opositores, organizados y políticos salgan a la calle en el marco del tercer aniversario de la rebelión de abril para no permitir estas movilizaciones que pueden convertirse en movilizaciones realmente masivas ante este aniversario, pero también ante el tema de la gran presión que tienen los islas nicaragüenses ante la carestía de la vida, los altos precios del combustible y de los alimentos y de que ya no se puede más, pues no hay trabajo y la gente requiere respuestas, pero no hay respuesta y por lo tanto esto es una bomba de tiempo.